Con los dominicanos que están secuestrados en Haití, ¿qué nos puedes adelantar? ¿Qué esperanza le podemos dar a la familia de esos jóvenes que están en Haití? ¿Me dé el león de coge el video? Todo el organismo, el Estado está muy pendiente a lo que está ocurriendo con nuestros ciudadanos. Y como siempre, estamos presos a ofrecer todo el apoyo que sea necesario a nuestros vecinos para culminar de forma satisfactoria la situación de esos ciudadanos. ¿Cuál es la salud de ellos, el Estado? Nosotros no hemos conversado con ellos, pero estoy seguro que el gobierno haitiano está haciendo todo el esfuerzo que ellos pueden hacer para atraer a nuestros ciudadanos sanos y saludos a nuestros hijos. ¿Está en disposición? ¿Los servicios de inteligencia? ¿Cuánto ha dicho? ¿Los servicios de inteligencia? Pero es que hay informaciones que uno no puede dar. Ministro, por la situación que hay en Haití, ¿los dominicanos pueden viajar? Claro, pueden viajar. Ahora hay que entender que hay una situación difícil en el mismo país, pero no es tan prohibido. Ministro, la policía de allá, de Haití, ha dicho que si hay en disposición de que usted, de las Fuerzas Armadas, pudiera ir a Haití a hacer la investigación en compañías con ellos. Dicen que ya tienen identificada a la persona que salió de aquí de República Dominicana para armar el secuestro, supuestamente. Como le dije, nuestros organismos de inteligencia y todo el apoyo que nuestra Fuerza Armada y el Estado Dominicano le pueda dar al vecino de Haití, para atraer a nuestros ciudadanos sanos y salvos. Ministro, ayer salió publicado de un equipo de rescate que supuestamente mandó a República Dominicana. ¿Esta información es cierta o no? Pero usted sabe que aquí permanentemente reforzamos la frontera cada vez que es necesario y en los lugares que es necesario. Nosotros tenemos una unidad que se llama Unidad Contra Terrorista. Se tiene una función esencial que es operar en caso de secuestro. Esta unidad nosotros la tenemos lista siempre, en caso de que sea necesario. ¿Pero se mantienen en contacto las autoridades dominicanas y haitianas de esta situación, ministro? Permanentemente. Estamos dando seguimiento muy cerca. Estamos muy atentos. ¿Y ha solicitado la seguridad señal? Ya, denle, denle. Nos han solicitado apoyo. No me pida que le diga qué específicamente, pero sí nos han solicitado apoyo y los estamos apoyando. Gracias, ministro.